Estoy escuchando la radio Y solo escucho música Ya estoy muy cansado De escuchar noticias Que me dejan helado La vida es un tesoro Y voy a ponerla a salvo Voy a iludir los problemas Oscuro que voy a cambiar de temas No quiero escuchar tantas penas Tratar de hacer algo nuevo Tratar de encontrar alegría Mandar al diablo a la hipocresía Estoy de todos digo Hasta los... Bueno, ya saben Voy a dejarme de lo cotidiano Voy a entrar en seco en algo más humano Voy a dejar de soñar en algo nuevo Para entrar de lleno en un mundo más ufano Voy a cambiar mis costumbres por otras más positivas Voy a cambiar mis caminos Por veredas sin destino Voy a cambiar mis costumbres por otras más Por veredas sons Voy a cambiar mis costumbres por otras más Tratar de hacer algo nuevo Tratar de encontrar alegría Mandar al diablo a la hipocresía Estoy de todos, digo, hasta los... Bueno, ya saben Voy a alejarme de lo cotidiano Voy a entrar en seco en algo más humano Voy a dejar de soñar en algo nuevo Para entrar de lleno en un mundo más ufano Voy a cambiar mis costumbres Por otras más positivas Voy a cambiar mis caminos Por veredas sin destino Trataré de hacer algo nuevo Trataré de encontrar alegría Mandaré al diablo a la hipocresía Estoy de todos, digo, hasta los... Bueno, ya lo sabéis Tratar de hacer algo nuevo Tratar de encontrar alegría Mandar al diablo a la hipocresía Mandar al diablo a la hipocresía Estoy de todos, digo, hasta los... Bueno, ustedes me entienden muy bien ¿Hasta dónde estoy? Nada Yo creo que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!